Maite tiene un rollo de cuerda de 5 metros Spiderman tiene una red de 8 metros que la usa para envolver los bocadillos y eso corta 4 trozos de 0.75 y un trozo de 1.25 tiene bastante, le falta cuerda, ¿cuánto le sobra? vamos a ver tiene un trozo de cuerda de 8 metros, coge 4 trozos de 0.75 y luego un trozo de 1.25 entonces primero tendrás que multiplicar para saber cuánto coge de esto luego sumarle lo que ha gastado en el trozo este y luego para saber lo que le sobra que hay que hacer 4 por 0.75 es 3 3 3 más 1.25 y luego 4.25 4 por 0.75 menos 1 no 4 por 0.75 menos 1 no 4 por 0.75 4 por 0.75 ahora se suma ¿qué se resta? 4 y dale ¿cómo va a restar 4? si mide 8 menos 4 por 0.75 menos 1 menos más media hora después lo he visto más rápido quiero que penséis más rápido que os esforcéis más presión presión la tiene un padre que se queda en paro contra el niño y no tiene para darle de comer eso es presión ¿vale? esto es un juego y luego voy a ponerlo bonito le quedan 3.75 metros de cuerda